Gracias, Viña. Gracias, Viña. Viña, Viña, Viña. Gracias, Viña del Mar. Viña del Mar, por supuesto. No, Viña El Salvador. También, también. De vez en cuando vamos por ahí. ¿Tu nombre? Renzo Vázquez. Renzo, ¿y de dónde vienes aparte de Viña del Mar? Vengo de Surco. Muy bien, uno al costado del otro. Muy bien. Y dime, ¿a quién imitas? ¿Se lo digo de frente o...? Si quieres, volteate. Tremenda, Mari Carmen. ¿Está con la chispa? Bueno, eh. Dilo de perfil, entonces. ¿Quién eres? Yo invito a Cristian Castro. ¡Cristian Castro! Es un cantante que seguro, Mari, creo que es casi de mi edad, debe conocerlo bastante. Así que... ¿Tienes 15? Disculpa, disculpa. Perdón, perdón, Mari. Ha habido toda una serie de implicancias a lo que acabas de decir. Nosotros no conocemos a Cristian Castro. No, también. Estamos viejos. Estamos más viejos que tú. No, claro, Cristian Castro es una época más madura. No tenemos idea del artista al que vas a imitar. ¿Cuál de todas las opciones, cada una peor que la otra, es la que estás tratando de decirnos? Que Cristian Castro ha tenido varias épocas, ahorita es una época más madura. Y hay una época donde está un poquito más... Se podría decir más recién joven, ¿no? Bueno, voy a ser muy directo. En ninguna de sus épocas se parecía a ti. Empecemos por ahí. No, salvo cuando dice, ¡gracias, viña! Ahí está. ¿Por algo se empieza? Claro. Ay, Rencito, de verdad que me has alegrado iría a la tarde. Fuera esos nervios... ¿Cuál es nervios, por el amor de Gedi? ¿Cuál es nervios después de todo lo que acaba de pasar? Sí, es que todo eso está pasando porque está nervioso. Le acaban de decir que se devuelta. ¿Qué cosa le ha dicho a Mari Carmen? Voy a contar un chiste. A ver, sí, por favor. Es uno de mis chistes así, bien chéveres. ¿Qué le dice un gallo a otro gallo? ¿Qué le dice? ¡Mascucho! ¿Qué le dice? ¿Vamos al mercado a ver gallinas calatas? Yo tenía una carrera de director de teatro serio. Tenemos que estar contentos para continuar. Muy bien, qué divertido, ¿no? Muy bien. Eres lo máximo, Mario. No, Rencito, tú eres lo máximo. Dinos, por favor, bien fuerte. ¿Quién eres? Yo soy Cristian Castro. Amor como el cielo Se fue poniendo negro amor Como siento Haber perdido tu calor Y con el viento Se va apagando la ilusión Que llevo dentro Y ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro Yo Rencito, cantas muy bonito Tú como Rencito Hasta ahora me parece Que está bonito No encuentro todavía A Cristian Castro ¿Puedes cantar azul? Que es más de mi época Azul novela hace mucho No sé si puede ser Llora en las rosas Que lloren, que lloren Es de mi época Cuando era jardinero Vamos, Renzo Asume actitud Porque te veo así En Raymond Manco Así vamos Perdón, perdón Ya Vamos, Cristian Todo está bien Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Te he nacido Te he perdido Lloran las rosas Renzo, yo ya tengo mi decisión No cantas mal Pero no eres Cristian Castro Rencito, no dejes de cantar Porque lo estás haciendo muy bien Ay, perdón Creo que te interrumpí No, iba a decir Algún comentario horrible Así que mejor no Qué bueno Entonces como te seguía diciendo Rencito Cantas lindo No dejes de cantar Prepárate Busca tus oportunidades Porque realmente Lo haces muy bien Pero como Cristian Castro No Para adelante No te detengas Gracias, gracias Gracias Rencito Un chiste más Un chiste de Fernandito Por favor Soy tu hincha Así al nivel O sea, no te gustó mi chiste No Por supuesto Pero también soy hincha Soy hincha de los dos Entonces Al nivel Al nivel de la granja De Mari Carmen Tú sabes por qué La gallina quiere tanto A sus pollitos ¿Por qué? Porque le costó un huevo ¡Fuera! Gracias Gracias chicos Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.